Promoción 2010 y la mejor promoción del quinto A, nuestra señora Mercedes. Ahí están las chicas. Vamos para el voto, vamos, vamos. Y luego luego se viene el gran baile de la noche, la rumba, la pachaca, el gran fiestón. Prepárense, prepárense. Prepárense, prepárense, prepárense. Prepárense, prepárense, prepárense. ¡Suscríbete al canal! Porque usted can't be destroyed